Música Abra paso al payaso mas terrible de la zona Tienes tanto miedo que al final te distorsiona Ha llegado el día para que por segunda vez Deja la vida en un soplido a luma y bien Eres tan patético que te suicidaste ¿Qué pasa? Para mi no estaba para mamá Estarte siendo lastima Pero por mi no queda hasta tu asco Rapeando en este beat Presta atención por ahí se dicta tu condena Porque desde tus ojos me das tanta pena Quiero si te distra un poco este rap Para que se te haga leve y no vayas a llorar Son básicamente palabras suicidas Colecionarás y tampoco dejarás Del lado tus ganas dejarás de respirar Así que prepárate que hoy hará la bella Es una noche de Halloween para dos creepypastas Desde que se enfrenta a dos leyes más colapsa Solo uno quedará hasta que el otro se caiga La sed de sangre será nuestra venganza Es una noche de Halloween para dos creepypastas Desde que se enfrenta a dos leyes más colapsa Solo uno quedará hasta que el otro se caiga La sed de sangre será nuestra venganza Empieza el segundo asalto y llega Jack Ten cuidado soy brutal Desquiciado, anormal, enfadado, carente de piedad Por todo lo que he pasado Soy diferente a ti, payaso fracasado No eres sádico, solamente eres una escoria Tus versos tienen menos sentido que tu historia Te falta memoria y originalidad Regresa de vuelta a tu cajita de navidad Infeliz, tu sonrisa me disgusta No das terror de verdad, a ninguno asustas ¿Es en serio? No vales como rival En este creepyrap Jack soy un fucking crack Pobrecito Te abandonaron igual que un niño Y es irónico que un niño te haya abandonado Sufrirás la derrota, no pidas auxilio La gente sabe que esta noche ailes ha ganado Es una noche de Halloween para dos creepypastas Desde que se enfrenta a dos leyes más colapsa Solo uno quedará hasta que el otro se caiga La sed de sangre será nuestra venganza Es una noche de Halloween para dos creepypastas Desde que se enfrenta a dos leyes más colapsa Solo uno quedará hasta que el otro se caiga La sed de sangre será nuestra venganza